S34, con esta música, con esta ráfaga, nos vamos al móvil, ¿les parece? Dale, está Lucas. Está en un lugar donde hay un... ya es un mega socavón, chicos, el de Pedro Vitori. Mega, mega socavón, y está Lucas ahí, Lucas. Exactamente, Cata, porque del otro lado se llama Santa China, es la realidad. Es un socavón gigante que hay aquí en Pedro Vitori, perdón, y Luciano Molina. Han comenzado, la noticia pasa porque han comenzado los trabajos de verificación, todavía no podemos hablar de reparación. Es un trabajo que en estos momentos lo que hacen es sacar parte del barro que hay en el lugar, después se va a intentar desagotar, y a partir de ahí, mañana, ver cuál es el inconveniente, qué es lo que se ha roto específicamente. Lo que van a hacer hoy, sí, Cata, es instalar todo el cable estacado, que son estas líneas de metales que uno puede usar a la distancia. Para colocarlas van a rodear por completo todo el pozo para que no haya mayores inconvenientes. Es lo que se va a llevar adelante en el día de hoy, y ya mañana, si es posible, comenzar sí con los trabajos de reparación. O sea que recién mañana van a empezar a ver qué es lo que pasó. Exacto, hoy es un trabajo de verificaciones. Están sacando el barro, van a desagotar, y a partir de ahí ver qué es lo que se rompió. Qué bárbaro, bueno. Reiteramos o recordamos la esquina, ¿no? Pedro Vítori y Luciano Molinas. Tránsito por ahí. Está cortado por Luciano Molinas. El Luciano Molinas a la altura de Pedro Vítori, es decir, no pueden circular con sentido hacia el oeste. O sea, está cortado directamente, no van a llegar a esta altura, por lo tanto van a tener que tomar otra decisión. Lucas, ¿por qué se demoró tanto para por lo menos comenzar con esto, como estás contando ahora? Gran pregunta. Es una pregunta todavía, Juanchi, que incluso nosotros estamos tratando de conseguir alguna respuesta. Hace mucho tiempo que ya está ahí, y era peligroso para el peatón, es un lugar de bicicenda. Y se iba ampliando un poquito. Se iba ampliando, y con cada lluvia, cata, que tuvimos, era peligroso. Muy peligroso. Yo no me quiero equivocar, pero quizá ustedes me puedan ayudar con la información. Misma situación, está la reparación, lamentablemente, de Haciel López y Clánez y Cándido Pujano. Sí, sí. Y habría que ver cómo está eso, porque la vereda del Ángel Malvichino está como... Yo la veo más hundido. ¿Eh? Yo la veo más hundido. Yo también, está bien inclinada. Totalmente. Yo no sé eso, porque uno puede pasar por ahí caminando, pero no sé si se podría, si se debería dejar habilitado al paso, porque está inclinada la vereda. Totalmente. O sea, es medio peligroso, ¿no? Me parece que hay que o cerrarlo al público, o cerrar el paso peatonal. Es más, no solamente el paso peatonal. Vi muchísimas motos que agarran la vereda como paso para poder cruzar López y Planes, para seguir por López y Planes. Y ser precavidos, Cata, con esto que estás mencionando, porque ya hemos tenido varias situaciones en las que por esa zona se suele arreglar y se vuelve a romper. Por lo tanto, hasta no estar 100% seguro de que eso está arreglado, al menos tomar algunas medidas o precauciones. Me llama mucho la atención, ¿no? Que esté tan habilitado para el paso de los peatones en esa vereda del Malvichino, porque está muy, muy hundida. Me parece bastante riesgoso. Lo dejamos planteado de última, después, mañana volveremos ahí a Pedro Vítor y vamos a ver si podemos tener la palabra de autoridades de ASA, que puedan contar cómo está la situación de los dos lugares. Sin lugar a dudas, Cata. Dale. Es posible mañana vamos a ver. Dale, buenísimo, Lucas. Lucas Valleta, entonces, hasta luego. Abrazo, grande. Lucas, desde el móvil y desde el móvil de Lucas, desde Santa Fe, nos vamos a Rosario. Está Rodrigo Miró, que habló con el gobernador, habló de...